Música 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 Oh esta abajo bien, lo alcanzare No, o si No me toca a mi ahora Si, pisa debilo, debilo usar el lungo ¿Como saco el poder? con B Con B 1, 1, 1 1, 2, 3 Chucha Un soldado Ay cojote De du... ¡ πά! Luigi esta feliz 1, 1 2 1, 1, 2. ¡GIN TAMO! ¡Uuuuy! ¡CABÓ! 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 ¡GIN TAMO! ¡Ahhh! ¡No! 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 Pero volván un poquito más, me salvo, creo. ¿O no? ¡Ahhh! Por una web. Fue horrible de una estrella, pero no la hizo. Recuerden que solo queda... ¡Oh no! ¡VAMOOOOOO! ¡No canon! Este video será borrado porque no es canon. El boom me ha extraviado, Mario. Cinco extraviado. ¿Y la llave? ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Bata! ¡Bata de este lobo! ¡Bata de este lobo! ¡Bata de este lobo! ¡Bata de este lobo! ¡Yepi! ¡Esto no puede ser! ¡Nada! ¡Esta no hay canon! ¡Hay que jugar de nuevo! Ese lado está ahí bendito, hombre. ¡No! 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 ¡No!